El cambio de lo gimnático es un problema presente en nuestra sociedad, es real y está pasando actualmente, por lo que me apasiona prepararme, estudiar y estar actualizada para en un futuro poder potencializar todas las nuevas tecnologías con respecto a energía sustentable y beneficiar a mi país. El CONACYP impulsa el desarrollo de los cursos masivos en línea como herramienta. Esta es una modalidad reciente y permite que tanto en programas escolarizados el posgrado pueda tener un complemento con formación en línea y también en la vinculación con el sector empresarial, particularmente la vinculación de los posgrados con la industria. Otro punto muy importante tiene que ver con la reconversión de los profesionales que ya están en activos y que están trabajando ya en la industria energética. Para ello nosotros estamos desarrollando cursos masivos en línea que se conocen como MOOCs y para este propósito estamos trabajando en la plataforma México-EGIC de la Presidencia de la República. Plataformas que garantizan flexibilidad de tiempo y espacio para el aprendizaje. Se utilizarán recursos educativos abiertos de interés en temas energéticos y bueno, finalmente el aprendizaje se da de manera autónoma y de manera social a través de la conexión de aprendizajes en esta plataforma. El objetivo es formar talento especializado en el área de sustentabilidad energética. Una de las metas que tenemos es formar 15 mil participantes a través de los MOOCs. La premisa de estos espacios es democratizar el conocimiento. Creo que ingresar a este tipo de espacios de entrada es innovador porque realmente estamos desafiando los modelos que hemos estado trabajando por los ciclos, donde solamente unos cuantos podían acceder. Ahora al estar en formato abierto pueden ingresar miles de participantes, pueden estar en contacto e incluso podemos reutilizar en nuestra práctica profesional los recursos que se integran en este tipo de espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!